¡Suscríbete al canal! Ah, no veo lo que quiero. Tú sabes a lo que me refiero, Zeynep. ¿De qué hablas? Hablo de Melek. ¡Melek! ¿Qué sucede con Melek? Melek. Si tú le ayudas, debes saber dónde está. ¿Dónde está Melek? Lo siento, no sé. No quiero que me mientas, Zeynep. ¿Dónde está? Ya te lo dije, no lo sé. Mira, papá, no hagas escándalo. Escúchame. Si me entero que sabías dónde está Melek, te juro que voy a matarte aquí mismo. Si Melek decidió irse de la casa, estoy segura que fue por tu culpa. ¿Ah? Oye, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu padre? Te voy a cortar la lengua. Zeynep, ¿hay algún problema? No, no, ya voy. Está bien. Me van a llamar la atención. Si me despiden, papá, tendrás que olvidarte de mi sueldo, ¿está bien? Nos vemos en la casa, Zeynep. Casi me descubre. ¿Qué hacía Selim aquí? Zeynep, dime, ¿sucedió algo por qué? Mi papá estuvo aquí. ¿Qué? Él me detuvo cuando iba entrando al café, Melek. ¿Qué estás diciendo, Zeynep? No sé cómo se enteró, pero llegó hasta aquí. No sé cómo. ¡Hala! Nos ha encontrado. ¿Todavía está afuera? No, Melek se ha ido, pero... Yo sé que él vendrá otra vez. ¿Ves? Él sabrá que estamos aquí, Zeynep. Tengo mucho miedo, mami. Tranquila, Elif. No te asustes. Dime qué haremos. No es seguro este lugar, Zeynep. Hay que buscar otro, comprende. ¡Hala, ayúdanos! ¿Qué hacemos? ¿Qué sucede, amigo? ¿Estás preocupado? No es nada, amigo. Puedes decirme. Quizá haya algo en lo que yo pueda ayudarte, ¿no crees, Beisel? Gracias, Erkut, pero no. ¿Qué pasó con el dinero, amigo? ¿Si lo conseguiste? No, aún no, Erkut. Tranquilo, ya no te preocupes, amigo. Verás como muy pronto vas a poder conseguir el dinero y entonces serás muy feliz. Hasta podrás comprarte una hermosa casa, ya verás, Beisel. Y tu esposa dejará de estar lavando platos en ese café. ¿Qué dijiste? Habló de tu esposa, Melek. Que podrás sacarla de trabajar de ese café es lo que pienso. ¿Tú la has visto, entonces? ¿En dónde? Beisel, ¿que no sabes dónde trabaja? Si la viste, Erkut, quiero la dirección. Escucha, está en el café, muy cerca del colegio. Se llama Café en Sueño. Claro, Zeynep. Claro, Zeynep. Tú me engañaste. Oye, Beisel, espera, ¿a dónde vas? Mamá, ¿y no vas a dejarme, verdad? No lo haré, mi pequeña. Estaremos juntas. ¿Qué haces, Melek? Nos vamos, Zeynep. ¿Y a dónde irás, dime? Aún no lo sé, amor. Melek, ya cálmate. Mi papá no regresará. Y ya es algo tarde. Lo sé, pero... no me quedaré. Melek, mira, quédate esta noche. Elif está enferma. Ya mañana se nos ocurrirá algo. No, Zeynep. No estamos seguras aquí. Debo irme, comprende. Ya buscaré dónde pasar la noche. Anda, Leif. Oye, Zeynep, ¿no viene, mamá? Por ahora no puedo ir con ustedes, mi amor. Lo siento. Oye, Zeynep, esto es culpa mía. Espera. Bien, estamos juntas. Y no las dejaré jamás, Melek. Vamos. ¿Melek? Tengo algo que hacer antes. Por favor, quiero que después de cerrar se vayan. ¿Está bien? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!